Colombia es uno de los países más bellos para vivir, pero también es uno de los países donde más personas se han visto forzadas a abandonar su hogar por culpa de la violencia. A pesar de los avances hacia la paz, hay grupos armados que siguen provocando el desplazamiento forzoso de la población, explotación sexual, trabajo forzado y tráfico de personas. ¿Sabías que existe una conexión entre esa violencia y nuestro modelo de consumo? El oro. Un metal precioso presente en joyas, lingotes y en un dispositivo que siempre tienes a mano. Tu teléfono móvil. El oro se utiliza en los circuitos impresos que unen sus microchips. Se estima que el 80% de la producción de oro en Colombia es ilegal o desregulada. Esto facilita la intromisión de grupos criminales que lo usan para financiarse, para el contrabando y para el blanqueo de capitales. Los grupos armados ganan millones de dólares cada año mediante el comercio del oro. ¿Adivina qué compran? Por eso el oro es uno de los llamados minerales en conflicto. Como tenemos un papel en alimentar la violencia, por muy inconsciente e involuntario que sea, también podemos contribuir a terminar con ella. En la ONG Alboan proponemos contactar con representantes políticos, administraciones públicas y empresas y decirles que queremos tecnología libre de conflicto. Visita la web www.tecnologialibredeconflicto.org y firma. Dona a Alboan tu móvil viejo. Colabora económicamente.